Música Amando sus destinos sin mirar atrás Esos mochilas no pueden llevarlo Margan sus recuerdos y simplemente van Deja que no vas a ir Cuando vas a regresar Este siempre va a ser tu hogar Y va a estar esperando Y va a estar aborjando Tu cuerpo ya está orientando Hasta tu lugar Y va a estar Música 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 Cuando uno se va lejos empieza a valorar Cosas que pensaba nunca va a enseñar Siempre es necesario salir a probarlo Prefiero no pagar lo que no para nada jamás Algunos creen que encuentran Acoplancha su lugar No nos va a dar Porque esos países No cruzan el mar ¿Qué tan lejos vas a ir cuando vas a regresar? Este siempre va a ser nuestro hogar, no. Y va a estar esperando y va a estar aportando Y por los textos que han dado hasta que irán cuando vas a regresar La emoción. Y épica. Mítate de los pequeños Marí, buen aplauso. Y otra vez el tiempo y otra vez el mar. ¡No, vamos a volver a regresar por aquí! ¡A las que nos nos ayúden! ¡Tenemos a ver cómo comienza a regresar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, la pelota y es toda la pelota! ¡No, no, no! ¡Buenas noches!